bien chicos bienvenidos una vez más a fundamentos de auditoría en esta oportunidad vamos a hablar un poco y hacer a conocer un poco acerca de los manuales de procesos y procedimientos entonces porque es necesario porque es importante que como auditores conozcamos este aspecto ya vamos a saber por qué qué es un manual de procesos bien esta es una herramienta necesaria para el aseguramiento de la calidad en los servicios o productos que se ofrece si facilita la identificación de los elementos básicos de cada proceso es decir éste especifica los procedimientos que lo integran ya sean insumos clientes o usuarios de los productos o servicios los responsables del proceso la normatividad así como los indicadores de éxito que determinan si el resultado de la dependencia está o no cumpliendo con los estándares de la calidad especificados entonces aquí podemos decir que un manual de procesos y un manual de procesos y procedimientos es donde está especificado cada tarea que tiene uno cada tarea que tienen nuestros colaboradores desde su área o dependencia asimismo los insumos y todo lo que integran esta serie de procedimientos especificados en las tareas de los mismos adicional a ello también la normatividad que deben cumplir nuestros colaboradores nuestros colaboradores en el desarrollo diario de sus tareas diarias entonces podemos decir que como auditores es necesario que conozcamos los manuales de procesos y procedimientos ya que a partir de allí podemos saber identificar cuáles son las tareas de la persona que vamos a auditar y tomar las respectivas decisiones en nuestro ejercicio de auditoría continuemos bien cuál es el objetivo de estos manuales de procesos el objetivo de estos es extractar en forma ordenada secuencial y detallada las operaciones que se desarrollan en los procesos y los diferentes procedimientos que lo integran adicional a ello definir los estándares de calidad de los procesos de trabajo y posterior a ello establecer las políticas y lineamientos generales que deberán observarse en el desarrollo de los procesos sigamos qué es el manual de procedimientos entonces podemos decir ya vimos que es el manual de procesos ahora entremos a ver qué es el manual de procedimientos podemos decir que este es un componente del sistema de control interno el cual se crea para obtener una información detallada y ordenada sistemática e integral que contenga todas las instrucciones responsabilidades e información sobre políticas funciones sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una empresa u organización bien continuemos cuál es el objetivo y las políticas de este el desarrollo y el mantenimiento de una idea y autoridad para implementar los controles dentro de una organización una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada departamento así como la actividad de la organización y claramente todos los procedimientos que se encuentran dentro del manual debe ser objetiva y técnicamente identificados dándole la importancia que cada uno merece dentro del proceso productivo o ya sea el proceso operacional bien veamos lo siguiente en cuanto a la siguiente podemos decir que la existencia también de un mecanismo dentro de la estructura de la empresa conocido como la evaluación y el autocontrol que asegure un análisis efectivo y de máxima protección posible contra errores fraude y corrupción y también la existencia del sistema presupuestario que establezca un procedimiento de control de las futuras operaciones asegurando de este modo la gestión proyectada y posterior a ello los objetivos futuros continuemos bien cuál es el contenido de este manual de procedimientos primero consta de un título y un código que es del procedimiento que vamos a que está ahí especificado seguido de esto la introducción que es la explicación corta del proceso o procedimiento seguido de esto la organización la estructura micro y macro de la entidad posterior a ello la descripción del procedimiento los objetivos de este procedimiento las normas aplicables al procedimiento los requisitos los documentos y el archivo posterior a ello la descripción de las operaciones y de sus participantes en caso de que esta área o dependencia coste de dos o tres personas o más posterior a ello gráfico o diagrama del funcionamiento de cómo se lleva a cabo cada tarea y por último la responsabilidad autoridad o delegación de funciones que van dentro del proceso bien también las medidas de seguridad y autocontrol aplicables al procedimiento posterior a ello los informes económicos financieros estadísticos y las recomendaciones y seguido de esto la supervisión evaluación y examen justificación del contenido manual de procedimiento frente al control interno bien chicos podemos continuar bien entonces podemos decir finalmente que es un manual de funciones es un instrumento una herramienta de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y que será elaborado técnicamente basado en los respectivos procedimientos sistemas y normas que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o las labores cotidianas si bien chicos podemos decir ahora ahora a partir de aquí que ya podemos tener un previo conocimiento de cómo podemos llevar a cabo la elaboración de un manual de procesos y procedimientos entonces ya sabemos que como auditores es necesario y sumamente importante conocer la importancia de los mismos y antes de entrar a auditar cierta área o dependencia a conocer estos manuales de procesos y procedimientos que son quienes finalmente nos van a indicar cuáles son las tareas y los procesos que deben desarrollarse a partir de esta para que podamos saber qué decisiones tomar frente a la auditoría y asimismo las normas que cumplen estos procesos y procedimientos de la dependencia o área que sea auditada esto es todo por esta oportunidad nos vemos en la siguiente ocasión y los y los invito a que estén muy atentos al contenido que se carga la plataforma hasta pronto